El presidente Moreno asistió a la posesión del nuevo mandatario de Guatemala, Alejandro Yamatey, con quien mantuvo un encuentro bilateral y habló de las relaciones entre los dos países. ¿Y velar por su cumplimiento? Sí, juro. Alejandro Yamatey hizo el juramento para gobernar Guatemala durante los próximos cuatro años. Lo realizó frente al Congreso, autoridades de Estado, presidentes y delegaciones de otros países. Un acto de posesión que inició con varias horas de retraso en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Persigamos la maldita y asquerosa corrupción y es más importante cualquier delito de corrupción, por muy reciente que sea, lo tenemos que evitar. Previo al acto oficial, los jefes de Estado de Ecuador, Lenín Moreno, y de Guatemala, Alejandro Yamatey, se reunieron. Entre Guatemala y Ecuador hay una larga historia de buenas relaciones y encontramos hoy varias características. Tenemos dos presidentes, los únicos actuales en todo el continente americano, que de alguna manera tenemos una limitación física. Vemos la vida con otro concepto. Moreno destacó las importantes inversiones de empresarios guatemaltecos en Ecuador en sectores industriales y de bebida. Y manifestó su deseo de ampliar y fortalecer las relaciones comerciales, que en la actualidad incluyen la exportación de productos no petroleros, como camarones, langostinos, cocinas a gas, cueros, pieles, medicamentos, cacao, entre otros. Hacer lo mejor por nuestros países para demostrar que las cosas pueden ser distintas. Valeria Villarruel, Medios Públicos.